La sala de la Cámara aprobó la resolución que solicita al gobierno agilizar los procedimientos administrativos para otorgar pensiones y montepivos a los afiliados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional Capredena. Asimismo, que se incluya a los beneficiarios tanto de Capredena como de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, DIPRECAT, que cumpla los requisitos generales en el pago de la pensión garantizada universal. El texto pide incluir las modificaciones legales, optimizar los procesos y hacer mejoras en los soportes tecnológicos para cumplir con el propósito requerido. El documento señala que el trámite para la pensión o montepivo debe iniciarse en la institución de origen que elabora y envía el expediente a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Esta repartición calcula y concede el beneficio emitiendo la resolución de retiro para su revisión a la Contraloría General, la que autoriza finalmente a Capredena a pagar la pensión de retiro o montepío. Un proceso administrativo que puede tomar en el mejor de los casos entre 6 y 12 meses desde que se hizo la solicitud.